¿Qué onda, Fénix? ¿Cómo está? ¿Qué onda, Fénix? Siéntate, siéntate. Gracias, gracias. Qué bueno que te veo. Estaba pensando exactamente en ti. Creo que de verte arriba de un ring, me recuerdas cuando yo empezaba en este bello deporte, que es la lucha libre. Y para mí es un honor estar a tu lado. El por qué. Eres un joven que eres ambicioso, que eres un guerrero arriba del ring. Tienes el talento, tienes tu trabajo arriba del ring. Gracias. Tienes todo porque es una persona que viene innovando la lucha libre. Y eso me encanta a mí. Porque recuerda que para ser una gran estrella hay que ser humilde. Porque la humildad es la base del éxito en este deporte. Muchas gracias, jefe. Y en verdad, créame que no lo voy a defraudar. Ni a usted, ni al público, ni a mis seguidores. Yo he visto usted cómo trata al público, a los compañeros. Eso lo tengo bien aquí en la cabeza. Y créame que no lo voy a defraudar. Y qué bueno que piensas así. Porque tenemos un rival muy grande. Y el rival se llama el monstruo, el monstruo de mil cabezas, que es el público. Y si en verdad quieres llegar a tocar las mieles de la lucha libre hasta el cielo, tienes que tener bien plantados los pies en la tierra. Porque la humildad es la base del éxito. Porque de hoy en adelante, nace los nuevos reyes del aire. ¡Ánimo!